Si estás comprando finca, preste mucha atención a esta información. Se está vendiendo esta finca de 18.9 hectáreas. Un primer punto es que la vende directamente su propietario. La finca tiene para ofrecerles unas instalaciones de esta casa. Es sencilla, pero es una casa habitable. Esta finca tiene instalado la línea de energía eléctrica, la línea del gas domiciliario y tiene también dos pozos profundos para abastecimiento de agua. Inclusive, tenemos filtro de potabilización. Áreas de trabajo en la finca van a disponer de lo siguiente. Cuatro pozos para que ustedes puedan aquí tener un número importante de peces. Van a disponer de un área de cultivo. Van a disponer de toda esta área que es totalmente plana, que en este momento se tiene aprovechando para el sostenimiento de ganado. Ustedes lo pueden destinar para agricultura si así lo necesitan, si así lo desean. Tienen a disposición 18.9 hectáreas. Un punto importante, resaltante, es que esta finca tiene colindancia con un río muy abundante. Es un río que lo pueden aprovechar en la época de verano para que usted pueda compartir con la familia y con los amigos. Y presten mucha atención a la ubicación de la finca. Está ubicada a 55 minutos de Yopal, Casanare. Yopal es una ciudad capital de Colombia que está ubicada en la parte oriental, en la parte de los llanos orientales. A 55 minutos de esa ciudad capital está la finca. Inclusive, frente a la finca pasa el servicio de transporte público, la buseta que transporta a las personas que viven en estas veredas. El precio de la finca es de 390 millones de pesos. Escúchese bien, 390 millones de pesos. Vale esta finca de 18.9 hectáreas. Y recuerde que la está vendiendo directamente su propietario. Muchas gracias por ver este video y por ayudarlo a compartir con muchas más personas.